Adolescente hispana de Iowa, seció en un incidente de atropello y fuga poco días antes de su fiesta de 15 años, según informes policiales. La niña iba de regreso a su casa desde la escuela cuando ocurrió el fatídico accidente, informó el de New York Post. El hecho ocurrió el pasado jueves 28 de abril, luego de que la estudiante de primer año de la escuela secundaria High and Middle School, Emma Cárdenas, de 14 años de edad, a las 3 y 45 pm por un vehículo utilitario deportivo que se dio a la fuga, de acuerdo con People. De acuerdo con Desmonis Register, la conductora golpeó a la niña y la dejó herida de muerte en la carretera antes de darse a la fuga. Cárdenas fue llevada a un hospital cercano, donde pronto murió a causa de sus heridas. La policía dijo que más tarde encontraron el SUV sospechoso de golpear a la adolescente hispana en una casa a menos de una milla del lugar del accidente.